¿Has estado en Faranduleando con el Gordo? ¿Te gusta el programa? ¿Lo disfrutas? ¿Has estado en los eventos del Gordo Regalón? ¿Te gusta estar en la terraza y donde se presenta el Gordo? Te informamos que tenemos 24 horas, 24 horas de buena música y donde usted escucha los eventos del Gordo Regalón de la radio. Ingresa ya www.funradiosere.com de lunes a viernes. Estamos para servirle en el 8968-7842. 8968-7842. Somos Fun Radio.